Este Happy Hour es un evento que hacemos todos los años para agasajar a lo más importante que tenemos, que son nuestros clientes. Este año coincidió con el cumpleaños de AMG, el número 50, que bueno, es una compañía que junto con Mercedes-Benz ha desarrollado una serie de vehículos en un principio de competición y después vehículos de calle de alta performance. Así que bueno, decidimos hacer algo con el tema de AMG y estamos presentando algunos vehículos de la marca, como en este caso un GLA45, hay un GT, el vehículo más deportivo que tiene la marca, también exhibido, y muchos de los vehículos que tienen paquete de AMG, que son, digamos, los vehículos que más se venden, digamos, y que la gente por ahí compra un auto con toda la estética de AMG, digamos, y con algunos componentes de la marca. ¿Cuáles son las características del motor de AMG? ¿Qué es lo que lo hace tan particular, digo? Bueno, en la historia de AMG, digamos, se caracterizó por tener motores de alta cilindrada, siempre fueron motores de mucha potencia en base a cilindrada. Hoy, con todas las normas nuevas de emisiones de gas y todo esto, han ido bajando, digamos, la cilindrada de los motores, pero siguen siendo motores muy potentes y de muy alta tecnología. Y por supuesto de alta performance, ¿no? Son motores de mucha potencia. Bueno, en el evento también, hoy van a estar abriendo la parte de lo que es el taller. ¿Qué van a exhibir ahí? ¿Qué se va a poder ver? Bueno, el taller de Body & Paint, que sería chapa y pintura, es un taller que se abrió hace un año y medio, para darle un servicio de mano a otros clientes que no tengan que llevar el auto a otro lado, que muchas veces venían con algún auto al servicio y tenían que hacer algún trabajo de chapa o habían tenido algún siniestro, y teníamos que llevar el auto a otro lado. Bueno, la idea fue que el auto quede acá y poder darle un servicio premium de la misma manera que en el resto de la concesionaria. Así que, bueno, se hizo un taller de última generación, con tres cabinas de pintura, que, bueno, va a estar abierto a nuestros clientes para que lo puedan ver. El que no lo conoce todavía, que lo pueda ver, inclusive lo va a ver funcionando. ¡Gracias!